Yo soy rolero, rolero hace rolas o una canción que rola, que tiene que correr, pero que tú la rolas. Algunas formas que pongo los dedos, que realmente no sé ni cómo se llaman, me dan la posibilidad de decir algo. Mira, si los tienes, qué gusto. Estela, ojalá te guste este disco. Fue hecho de acuerdo a mi visión de la vida de los pobres. Un abrazo de Ruko, León Chávez 36. Yo conozco mujeres que sobre todo son trabajadoras, dignas, incorruptibles, que realmente tienen un papel importantísimo en el tejido del lugar. El día de hoy, el valor es el mismo, es el mismo que hace 32 años. Ya estamos hartas de esta situación en este país. Vean, nosotros no mentimos, estamos hablando con la verdad. Y el agua se está tirando, mientras en muchos lugares no tienen agua. Las mujeres, ustedes muy valientes, se enfrentaban a la policía. Yo soy de un pueblo indígena, y la sangre que traigo es sangre digna, guerrera, y voy a seguir luchando. Y me afecta de una manera emocional la forma en que se entregan a la lucha a esas mujeres. Entonces hago algo que son más como historias. Gracias. 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 Gracias.